bueno continuando calleja como te mueves este continuando los que son los atracos ya que tuvimos un pequeño para el cáncer un problema que nos sacaron del servidor y todo eso así que vamos a continuar y yo creo que ya ahorita vamos ya por él por el botín ya creo no déjame pues callejas ahí estoy sacando mi iphone que qué pasó vaya calleja aquí te voy a decir mira viejo cuando yo te conocí fue muy emocionante pero te voy a agarrar chaleco dale voy a comprar chaleco ya lo compraste ok le damos ya ok démosle mejor démosle mejor ok como ya estamos listos esto yo creo que esta es la última parte asalta la sucursal dice de la fleca el conductor controlará a la gente el taladro obtendrá la caja 147 de la bóveda después de salen todos nos salimos todo vaya calleja tu objetivo va a ser que vamos a llevar el taladro oíste o sea que me vas a agarrar el taladro vistes lo agarras bien vale valeja te gusta agarrar el taladro te gusta agarrar el taladro ay qué linda fui a viajar el gran poco de gel que andamos en tu si en tu cabello si te miras este es el ser tanta paja que nos da ya queremos robarnos ya eso algo cambiará las oportunidades nuevas riesgos dice no a mí me encanta el riesgo a vos no te gusta el riesgo calleja un poquito a mí me encanta el riesgo mucho voy a mirar como que fuera soldado mira calleja como que estuviera rezando leje a la virgen yo si mira pues con las dos manos vio el tienda de para el suelo más era calleja te va a tocar 55 50 mil o 46 mil en este golpe así que viejo es que ahí yo vi en la pantalla y vio no me veo yo no te voy a bajar de mi palabra vamos me te imita porque acordé que al éster siempre se le da algo el éster nos estafa más en otros vamos a ver la vida y todo y él y él bien el suave mira mira lo mira lo mira lo vale para el éster vaya vea la fábrica del éster entra el banco vea la caja de seguridad vaya ok mira y el taladro qué onda bueno bueno pues démosle pues pero es que esta cosa me está dando me está dando como se llama no no puedo modificar tú el 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 cómo se llama tú a la madre yo voy a ser el que va a taladrar y yo yo no sé cómo se taladra la idea era que tú taladrar a porque yo sí sé cómo taladrar verdad yo nunca he taladrado en mi vida calleja si te lo digo este es que termina ya pues me dijo que yo quiero perro perro puede quitar el 60 por ciento tuyo imagíname el 50 más no se puede por eso ya sé no se puede listo dale 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 para atrás no dale y quítate por montaje perro mira que vaya y tal vez ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está vieja pécora por ahí ya me comienza a gustar mirad que satánico vieja este es del diablo Vaya, este, este, este Ey, Calleja Vaya, con máscara Hay que ir profesional, viejo ¿Ves? Mira Con máscara y todo Démosle con máscara Vaya, démosle pues Calleja Ponete igual, viejo, de rojo Porque imagínate vos Uno va, vaya No, no, este no, este es diferente A la madre, no importa, démosle Vamos, desparejo, de todas maneras A robar un banco, vamos Es la mascarita la diferente Ya no, llevamos el mismo, vieja Mira, qué guapo No, la máscara es la diferente El, como filtro de aire Es un poquito más Aquí ve más, eh No, ve más, eh, yo veamos Son carros nuevos Mira, veo, vieja ¿Por qué no hayamos? Me lo está tomando fotos Dale, 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 dale Vamos, Calleja Voy a ver si se sube Vámonos, Calleja No estés perdiendo el tiempo Y que vamos a ir ahorita Ah, vamos a la fábrica de Lester Mira, Calleja Y así querés, querés que yo me vaya en tu carro Mira, ve, te pasas llevando a la bicha Pero te pasas llevando a una bicha, una mujer Míralo, míralo Puta, Toretto Jejeje Calmate Brian O'Connor Jejeje Uy, cha Chota Jejeje Vamos, vamos, vamos Vamos La pared ahí hubiera hecho bien el tiro La pared ahí hubiera hecho bien el tiro Carararararara Vámonos, Calleja A la madre Y vos tenés que conducir a huevo Para que veas aquí quién es el piloto Vámonos pues Al carajo Este carro va a ser mío Si solo termines esta misión, me lo compro Ah si es, yo tambien Ah, un Evo 803 Uy! Uy! ¿Qué pasó? Ah Hijo de puya Ah, no mames Ah, no, no Eh Calleja, ¿sabes que tengo que hacer? Vaya Supuestamente Ya, ya vamos llegando Espérate, estoy concentrado vía Viejo esta onda ¿Qué estás haciendo? Estás jugando al laberinto, maje Ah Si ¿Estás hackeando? No, carajo Viejo, no me... Maje, ya llegamos Espérate Tener paciencia Ya llegamos, ¿qué onda? Espérate, no te bajes todavía Espérate, espérate Debe estar desconcentrando, men Estás jugando a entrar a tu macho Uy! 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 Espérate, ahí dice que nos metamos ya al barco Va, papá Espérate Está des-descriptando Va Espérate Viejo Son dos, viejo Son dos Yo qué culpa... Yo lo hice rapidito Yo no, maje Yo... Yo soy falto de experiencia No, carajo Espérate Confía en tu macho Calleja Es primera vez que hago esto, Calleja, en mi vida Escucha Hasta me voy a parquear aquí, maje Parqueate bien, vieja Ok, Calleja, creo que la estamos... Viejo que me desconcentras tu voz, men Me desconcentra tu maldita voz, viejo Quédate callado Ok, calladito Maje, te tapalo, mamá Dice Lessel que sigamos el plan Que no entramos hasta que... Lo haya hackeado Así voy, vieja, ahorita Ya Ay, papá Ay, falta otro, maldito Va, falta un candadito y ya Hijo de puya, viejo esta onda... Ah, no mames Espérate, me equivoqué Me equivoqué Viejo, este está larguísimo, Calleja No, en serio Mira, miras el video Al carajo, por estar hablando con vos Qué lindo, qué lindo Ahorita lo logro Ahorita lo logro Ahorita lo logro, vieja Pécora Ahorita lo hago Lo voy a hacer por ti Y por todas las mujeres que te han metido en la friendzone ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Y haces esa mierda, maeta Viejo Viejo Ahorita lo logre Por todas las mujeres que me metieron a Calleja 503 a la friendzone Tú Máscara Ya vieja Sistema hackeado Papo Polla viejo Es que yo soy pro, men Increíble Va, démosle pues Espérate Que no es aquí No jodas, no jodas vos Calleja Aquí es, eh Dale pues Pues aquí estaba, pero No jodas No jodas Ya no me puedo bajar, no jodas Al carajo Compo Dale, dale, Strasbo Dale, dale Hoy sí Uy, muchas paja ¿Qué dice? Yo tengo que esperar a que el taladro Al tala Taladradora abra la bóveda Vaya, ya se abrió Ya se abrió Ya se abrió, vieja Vida del equipo Ponete las máscaras Calleja Ya, ya, ya me las puse Vémosle Me imagino que tenemos que entrar, tranquilo Este es un asalto, puercos Este es un asalto, puercos Este es un asalto, puercos Destruí Destruí las cámaras, puercos ¿Ya las destruiste? Uy, acá ya Te morí de hambre, hermano Con las cámaras Vaya vieja, Pécora Supuestamente Ok, voy a usar el taladro, vieja Pécora Ay, papá Es que yo... Oh, shit, espérate ¿Qué? ¿Cómo carajos es esto? ¿Cómo carajos es esto? Lo estoy intimidando yo, se lo sé Espérate, espérate, espérate vieja Que a mí me han dado el trabajo más paloma Usa R2 para controlar la potencia del taladro Usa para empujar el taladro hacia el punto indicado No, viejo No, viejo Nos morimos de hambre, calleja No, viejo No, viejo No, no, no le vayas a disparar No, no, aquí los estoy asustando, hermano Puta que maleta ha salido para soltar este pánico Viejo que se sobrecalenta, suelta para controlar la potencia Empuja el taladro para que sobregire Espérate 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 como carajo No se abre Me están descontrolando los testigos Puedes tener que matar algunos No, 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 estate ahí Apurate Ya casi y lo abro Espérate Mira viejo, es que esta onda no se abre Calleja Es que esta onda no se abre Calleja Que yo no se Era un video de YouTube Espérate vieja, espérate, tranquilízate el budín A la gran puta Ahorita, ahorita Más que me hicieron más palomas Más que me hicieron más palomas No, donde será este gozo es el que Ay no, mejor ni te digo porque te puedo insultar Espérate vieja Ya, 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 ya pude, ya pude Ya pude Te vas a sentir orgulloso de mi vieja Te vas a sentir orgullosísimo Te estabas haciendo mal Vaya Conta Conta que no te de pena Que pasaba Que pasaba Para que la Mara no haga el mismo error tuyo Que tardarse como 20 minutos abriendo la caja con el talado Lo que pasa es que Tienes que, tienes que tener fijo El maldito taladro Ok Ya abrí un poquito más Ya No jodas viejo Se te quebró No Tranquilízate el budín Espérate Tranquilizado Callejita Ya casi lo abro más Víjate va a sentir orgulloso de mi vieja Viejo Ahorita lo estoy haciendo por todas las hembras Que te he metido a la maldita Frenson Por todas esas mujeres que he metido a Calleja 503 en la Frenson Es más apurar Viejo se nos van a ir los rehenes Tranquilízate el budín Calleja que estás ahorita Has contratado al mejor Vaya ve Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Vámonos vieja No, no, no Yo lo llevo Curate Maje Espérate Tranquilízate el budín Yo sé cómo hacer esto We're in motion now Tu madre Calleja Hey pendejo Metete blindado men Dale, dale Dale, dale Vámonos 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 Voy a Calleja A vos no te gusta darle Metele Metele No me Calleja que carajo estás haciendo Que carajo No Maje Es que no la vamos a perder así Tienes que ir al punto Viejo anda al punto Anda al punto Calleja Andar hace Tienes que ir al punto Pero por otro lugar Que no En serio En serio Calleja No, no, no No pude buscar a otro hombre Diferente a vos viejo Ah Calleja Espérate Es que no vamos a perder las estrellas Estúpido No, te lo juro viejo Mira Me quito una uva viejo Que nunca la vamos a quitar Estamos en una misión Nunca se quita Una uva Si me quito Si yo tengo uva Tengo dos En una uva Tiene tu nombre Dale Calleja En serio Que dirán los suscriptores No hombre Se Calleja bien estúpido Para manejar No, si yo lo sé Yo lo sé Con que no Yo soy estúpido Para manejar Igual te tardaste como 10 años En usar un taladro Pendejo No viejo No te agueguéis Mira En serio Calleja Mejor Mejor Me voy a bajar Del maldito carro En serio Calleja Y me voy de la pata Y me voy de la pata ¿Porque en serio que El estúpido de Calleja Manejar un maldito carro 물is Vamos por La calle En serio calleja es el único hombre te apuesto todos que han hecho caso al asalto mira más ahí vamos a quedar trabados mira mira en la piscina viejo de la piscina marcar trabado porque porque un inteligente quiso sobresalir en los asaltos el calleja mejor las calles vaya vamos a poner por el punto hacerle caso al punto viejo la madre como acá ya mete el hombre metele la pata te voy a ayudar mira y no puedo disparar dale más de darle de la ley ya que se miga amiga soniga y más ella dice que perdimos el la onda de atrás la el capó trasero más en serio qué estupidez la tuya calleja andate por la maldita calle no es que me salte el retene yo sé de más de que sos pro vámonos ya puta mira que el carro es sí 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 yo lo vi yo lo vi no me calla en ese poste más peor ok dale 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 tú puedes callejita yo confío en ti eso papá como te llevas a los polis dale calleja tú eres calleja tú eres el mejor en esto calleja concéntrate en mi hijo concéntrate que lo vas a lograr y mira mira un cargobo un cargobo calleja algo me dice que mira tiene un imán calleja tiene un imán calleja tiene un imán calleja ya no llevo ya no llevo calleja mucha mira mucha que ellos esto está de película papá mira mira guau dijo que en serio esto es lo que mira viejo esto esto sólo en hollywood pasa viejo y en nuestras vidas crees que no por eso pero te digo en nuestras vidas estas son nuestras vidas callejo voy a papá mira 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 creemos que no es paloma celeste hermano a donde pone el dinero que nos robamos creemos que no es hardcore vale 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 misión superada oro platino oro platino me extraña 115 mil y vos oro papá vaya a ver para que vea vieja pécora pucha ya viste cuánto ganamos por dónde ganamos un verbo cerote si ganamos un cachimbazo mira cuánto puy acá ya se ha educado hombre eructando ay perdón jajajaja 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 puya que chido que chido en serio que están bastante buenos los asaltos eh que opinas de los asaltos callejitas todo está bien menos lo que te toca hacer a vos es muy difícil mira la pantalla se puso en blanco será que no fuimos al cielo ya terminó la misión no esperate bueno gente nos despedimos yo no sé por qué se queda en blanco esto a vos se te queda en blanco mira, mira, mira mira, mira Calleja estamos echándonos un un tal de wow, que chido bueno pues gente, nos despedimos y suscríbanse al canal deja tu comentario y pues estuvo bastante bueno esto de verdad Calleja no, no, vieras lo que pasó ahí lo vas a ver nos estamos echando unas tequilas ahí, bien chivo a un bar bueno pues gente me despido de ustedes se cuidan y un abrazo enorme y suscríbanse al canal si eres nuevo y comparte el video y comparte el video también si te gustó dale me gusta coméntalo también y pues oh mira que onda que onda que onda que onda yo aquí nunca había entrado pucha ya me cerraron la puerta bueno pues gente me despido y pues y tú Calleja que te vas a despedir mijo pucha ya me mató me mató un pelagato men ah pues nos vemos nos vemos gente de Chutu hasta la próxima adiós